En Periodista Digital conversamos con Arcadio Boyer, quien está realizando una exposición de cuadros aquí en Madrid, en Velázquez, en una céntrica y conocida galería. Señor Arcadio, buenos días. Buenas noches. Justamente estoy acá a presentar una muestra invitada para la Embajada de Perú, acá en Madrid, y agradezco la gentileza del señor embajador de habernos invitado para hacer esta muestra acá en la ciudad de Madrid. Mi temática son temas muy arraigados a mi país, sobre todo de cortes colores fuertes, representando diferentes motivos, y es una plástica netamente, digamos, trabajada a la espátula, con colores muy vibrantes, y temática libre prácticamente. Dígame, esta es su segunda exposición, ¿la primera cuándo fue? La primera muestra más o menos ha sido hace cuatro años, más o menos, y es tercera vez que yo vengo a Europa, ya expuesto por diferentes países, en Italia, en Holanda, en Francia, y esta es la segunda vez que expongo en Madrid. En Perú, ¿cómo está la situación de los pintores? Bueno, en Perú hay bastante, promueven bastante la cultura nuestra peruana, por diferentes galerías y diferentes entidades también, que se realizan tanto en los países vecinos, como son Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, y también algunas muestras que se hacen fuera del país. Está muy promovido también el arte peruano a través de entidades que se van los pintores a realizar sus muestras. Dígame, exponer aquí en Madrid ha sido muy difícil, ¿cómo ha sido la cosa? No ha sido tan difícil porque fue una invitación de la Embajada de Perú, que gracias a la Embajada está invitando artistas plásticos peruanos para hacer conocer nuestro arte peruano por acá por las Europas. Y eso está muy bien, ojalá que esto continúe, ¿no? Esta actividad cultural de la Embajada. Gracias. Aparte de aquí, de España, ¿en qué países más ha expuesto? Aparte de España, después tengo Holanda, en Francia, en Suiza, en Italia, de esos países más o menos que ha expuesto. La pintura peruana, por lo visto, está muy valorada, ¿no? Hoy en sí, está muy valorada y muy prácticamente cotizada en el ambiente europeo y no solamente europeo, sino norteamericano. Hay gente que ya más o menos admiran las obras de los pintores peruanos en diferentes países. Pues nada, muchas gracias, señor Boyer, que tenga mucha suerte y éxito aquí en Madrid. Gracias, invito a toda la cultividad española para que venga a ver las muestras de tanto de mi pintor, el pintor Arcadio Boyeri, Francisco Mauricio Ortiz, ya que él no ha podido venir por razones muy fuertes y que no ha podido venir en realidad. Tenía una situación muy delicada. Muchas gracias. 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 Gracias.